Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Le hice santería y tú me sigues pensando Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa Yo también tengo una jipeta Yo la tengo política contra mi sherry Dejame el miedo en la cadeta Puedo con lo que sube, dale story Y adivinar quién me viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quiere un party O como un daddy, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Sube Que la nota le suba pa' que mueva su cinturota Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Y apaga la luz que nos vamos en maleanteo Puro escarceo Dicen que va a llegar y yo le creo Dale pa' acá que aquí nos vamos en tiroteo Se tira, pasto y pelea, pasto y pelea Y no se lamba, pasto y pelea, pasto y pelea A ella le gusta el reggaetó A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo A ella le gusta el reggaetó A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos ¿Qué es diferente cuando nos comemos? Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba junto Te hice santería y tú me sigues pensando Se quedan ciegos cuando huele el brillo Billetes azules en los bolsillos Invita a parte a amigas pa'l corillo Pide lo que sea que aquí somos míos Oye, man Pasamos la droga con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillos Baby, con cuidado que sí te pillo Pegao a la pared, te doy martillo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que vuelvas sola